Bueno, yo me paso por aquí para hablar del tiempo especial. Cuando vengáis a la consulta de Logopeda, optemos por una terapia directa o indirecta, os vamos a pedir que paséis un tiempo especial con vuestro hijo o hija. ¿En qué consiste este tiempo especial? Este tiempo especial es un tiempo de unos 10-15 minutos diarios que pasaréis con vuestro hijo aplicando las pautas que os dé el Logopeda. Un tiempo especial puede ser hacer una actividad extraordinaria como ir al cine y comentar la película o ir a merendar fuera. O también se puede aprovechar cualquiera de las rutinas que diariamente hacéis con vuestros hijos, como puede ser el rato de baño o el trayecto desde casa a la escuela, para aplicar esas técnicas que los logopedas os iremos dando. ¿Qué es importante del tiempo especial? Primero, que sea individual, que sea exclusivo para vuestro hijo o hija que tiene tartamudez, y después, que sea diario. Es muy importante que sea diario porque suman más 10-15 minutos cada día que dedicar una hora entera, tres días a la semana. ¡Gracias! ¡Gracias!